¿Qué es lo que ha pasado en mi vida? Mire, nunca lo he contado en mi vida. A mí me habían corrido del hospital, yo trabajé en la construcción, y el amigo de la construcción todavía está vivo, tiene como 65 años. Él me compró un terno para que llegara aquí a la Cámara de Diputados. Terno, me acuerdo, Príncipe de Gales, tenía 28, 29 años. Y, por supuesto, llegar acá era una cosa muy difícil. Y después también me voy dando cuenta de cómo se maneja esta cosa acá. Que no es cualquiera que dice, yo voy a la Cámara a hablar y voy a hablar. No, 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 no. Todos creen que acá todos van a llegar a hablar y van a decir esto, y después le dicen, no, el jefe de bancada es el que decide, y él le decide los tiempos a usted. Entonces tiene que estar a veces hablando solo porque dice, bueno, te tocó la hora de incidente, tenés 10 minutos, así que, bueno, aprovecharlos tú ahora de plantear lo que tú quieres. Ahí está solo uno hablando a veces. Estaba solo. Entonces, pero... Tuvo que entrar a aprender cómo era este oficio, digamos, este servicio público. A aprender, a aprender. ¿Quién fue su maestro ahí? ¿Quiénes? De los parlamentarios. Sí. Eran casi todos me querían, porque yo era el más joven, sabían que era lanzado, como se dicen los muchachos ahora, que yo era capaz de hacer cualquiera cosa. Entonces, todos me tendían, ya Matías, ven para acá, ven allá. Me llevaba, me acuerdo. Todavía está vivo Carlos González Yer, que fue diputado por Punta Arena. Gran amigo, gran amigo. Mario también. Tavo Lari. El pelado Snaque. La Carmen Lazo. A quien le digo que quería mucho yo, porque era el más serio de todos. Era... Luis Aguilera, que era diputado, y que fue senador por Coquimbo en La Serena, por esos sectores. No hombre, pero... Muy caballero. Muy trabajador. Eran todos trabajadores en esa época. Con el doctor Zavás de Valdivia, Olave de Valdivia. Ahí teníamos dos parlamentarios en... Con Lucho Espinosa, que después nos lo llevaron a la reelección por Puerto Montt. Bueno, casi todos en general eran... Muy amigos. ¿Con quién fue muy amigo? Perdón. Fue con Joel Marambio. Con Joel, porque era diputado por... Por acá, por Santa Cruz, por esa zona. Y todos me ayudaban. ¿Para qué estamos con cosas? Todos. Incluso en algunos proyectos me decían, mira, firma este proyecto, Matías. Es muy común que se hace eso dentro de la sala. Pero ellos me decían, no ven, este interesa a ti porque también te va a ayudar alguna gente de tu sector. Ya firmamos. Hacía algún proyecto para juntar las firmas. No me recuerdo cuántas eran en esa época. Al tiro. Las juntaba de inmediato. Los comunistas conmigo se portaban. No digo bien, bien. Pero ahí nos llevaban. No digo bien, bien. Pero ahí nos llevaban. No, no. No, no. Gracias por ver el video.